El tema de este video será el Papa Francisco, los jesuitas, la profecía de los dos papas y la profecía del último Papa de San Malaquías. Comenzaremos con el hecho de que San Francisco es el primer Papa jesuita elegido jefe de la Iglesia Católica. Este acontecimiento histórico marca un importante punto de inflexión, dado que los jesuitas siempre han tenido un papel influyente, aunque a menudo controvertido, en la historia de la Iglesia. Un hecho interesante sobre los jesuitas se refiere a una cita de Marcus de Lafayette, un estadista y general francés que sirvió en el ejército continental estadounidense bajo el mando del general George Washington. Lafayette dijo, en mi opinión, si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos, porque son los enemigos más astutos y peligrosos de los derechos civiles y religiosos. Libertad. Instigaron la mayoría de las guerras en Europa. Esta declaración refleja la percepción generalizada de que los jesuitas son hábiles manipuladores políticos y religiosos. Otro hecho interesante sobre los jesuitas, que respalda su controvertida reputación, es que fueron expulsados en serie del Imperio Portugués, Francia, las dos Sicilias, Malta, Parma, el Imperio Español, Austria y Hungría. Durante el siglo XVIII, fueron expulsados de gran parte de Europa. Estas expulsiones reflejan la desconfianza y la hostilidad de muchos gobiernos e instituciones hacia la orden de los jesuitas, a menudo vista como una amenaza al poder político y religioso establecido. El Papa Benedicto XVI abdicó en febrero de 2013, un acontecimiento sin precedentes desde 1400. La presencia de dos papas vivos al mismo tiempo era una situación inusual y fascinante. Como sabemos, el Papa Benedicto murió a finales del año pasado, principios de 2023. Esto marcó el final de un periodo histórico único, con importantes implicaciones para la Iglesia Católica y sus fieles. Curiosamente, existe una profecía de 1885, una profecía católica de Anne-Catherine Amorek, aproximadamente 150 años antes de la abdicación del Papa Benedicto. Esta profecía se refiere a dos papas y dice, también he visto la relación entre dos papas. Vi cuán desastrosos serían los resultados de esta iglesia falsa. Vi crecimiento en tamaño. Herejes de todo tipo entraron en la ciudad de Roma. El clero local se volvió tibio y vi una gran oscuridad. Veo crecer la falsa iglesia de las tinieblas y veo la terrible influencia que tiene sobre las personas. El Papa y la iglesia son verdaderamente tan grandes en su sufrimiento que debemos implorar a Dios día y noche. Esta profecía parece reflejar los acontecimientos actuales en la Iglesia Católica y en Roma, reforzando la idea de un periodo de crisis y transición espiritual. Pasemos ahora a la profecía de San Malaquías, la profecía de los 112 papas, que nos da una descripción bastante específica de muchos papas hasta el que se dice que es el último papa, es decir, el Papa Francisco. San Malaquías fue un arzobispo irlandés del siglo XII y, según la tradición, durante un viaje a Roma tuvo una visión de todos los futuros papas hasta el fin de los tiempos. Esta visión incluía 112 descripciones enigmáticas, cada una asociada con un papa. Francisco, siendo el papa número 112, parece encajar perfectamente en esta profecía. Esto le sucedió a San Malaquías en un viaje de Irlanda a Roma. Cuando llegó a Roma y vio cuánta opulencia y lujo había en el Vaticano, se enfureció al ver cuán lujosa era la iglesia. Luego salió de la ciudad y, mirando hacia la ciudad conocida como la ciudad de las siete colinas, pronunció las profecías de todos los papas desde ese momento hasta el último papa. La visión de Malaquías no se refería sólo a la corrupción y el lujo del Vaticano, sino también al Vaticano mismo. Futuras tribulaciones de la iglesia católica. Algunas de estas profecías contienen descripciones bastante específicas. Por ejemplo, la profecía sobre Pablo VI lo describía como la flor de las flores y su escudo de armas cuando se convirtió en papa presentaba tres flores, símbolo de la monarquía francesa. Esta coincidencia es sólo un ejemplo de cómo las profecías de San Malaquías se han confirmado en la realidad. La profecía sobre el papa que se convertiría en Juan Pablo II dice por obra del sol. No sólo nació durante un eclipse solar, sino que también fue enterrado durante un eclipse solar. Muchas otras profecías son igualmente asombrosamente precisas y ofrecen descripciones detalladas que se cumplieron precisamente. Esto nos lleva a la profecía final, la profecía del papa número 112. La predicción final de San Malaquías dice, en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después de lo cual la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Esta profecía indica que la iglesia enfrentará muchas tribulaciones y que Roma, la ciudad de las siete colinas, será destruida. Esto marcará el fin de los tiempos y el juicio final. Esta profecía nos dice que muchas tribulaciones sobrevendrán a la iglesia debido a lo que está sucediendo dentro de ella y cómo se está manejando, y que Roma, en su totalidad, de hecho será destruida. Esta destrucción y corrupción fue causada por la iglesia católica, lo cual recuerda sorprendentemente lo que vemos en la profecía de los últimos días del Apocalipsis, capítulo 17, que habla de la grande y misteriosa Babilonia, la madre de las prostitutas y abominaciones de la tierra. La mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué vemos en Apocalipsis 17, versículo 9? Nos dice, aquí está el espíritu que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montañas sobre las que se sienta la mujer. ¿Y cuál es la única ciudad del mundo conocida como la ciudad de las siete colinas? No es una ciudad oscura, no es una ciudad cualquiera, es precisamente Roma y la ciudad del Vaticano, la única ciudad conocida como la ciudad de las siete colinas. También se nos cuentan muchas otras cosas sobre Babilonia la Grande, que está adornada con oro y cubierta de escarlata y púrpura, atributos que se refieren sólo al Vaticano y a la iglesia católica. Están orgullosos de ello, es uno de los puntos centrales de sus actividades. Entonces, cuando consideramos todos estos factores, la profecía de los dos papas que parece haberse cumplido, el Papa Francisco, que es un jesuita con una historia muy particular, una historia no muy popular entre el público en general, habiendo sido expulsado de todas las naciones y gran parte de Europa, y luego tenemos estas profecías. San Malaquías, en su profecía de los 112 papas, también menciona las siete colinas, y el Apocalipsis nos dice que Babilonia la Grande tendrá la misma ciudad de las siete colinas cubierta de escarlata y oro. Es realmente sorprendente ver estos partidos. Entonces, cuando miramos al escenario mundial para ver quienes podrían encarnar a estas grandes figuras de los últimos días, el falso profeta, el anticristo, parece que el Vaticano podría en realidad representar cómo es la misteriosa Babilonia, y si la persona que dirige todo fue el Papa Francisco, vinculado a todas estas otras profecías y todo lo que vemos, realmente parece que esta figura del falso profeta podría encarnarse en él o simplemente podría marcar el comienzo de uno de estos. Últimos reyes del Apocalipsis La profecía de la misteriosa Babilonia es notable. He leído que algunas personas argumentan que debido a que las oraciones estaban separadas, puede haber una brecha entre el último Papa, el Papa mencionado en la profecía de San Malaquías de los Olivos, y luego Petros Romanus, el último Papa. Mencionado por algunas personas que han estudiado esto, pero obviamente tiene más sentido que todo esté sincronizado y justo después del 111 esté el 111, que sería el Papa Francisco. Lo que quiero decir con mencionar todo esto es que no tengas miedo, no debemos temer el fin de los tiempos, no hay nada que temer si ponemos nuestra confianza en Jesús. No necesitamos que la iglesia nos diga exactamente qué hacer, por supuesto que tenemos que ser parte de un cuerpo de creyentes, pero si creemos, si leemos la Biblia, si creemos en la Biblia y crecemos en una relación con Jesús, así es como nos acercamos más a Dios y nos permitimos crecer con a Él. A continuación, debemos conectarnos con un cuerpo de creyentes que también sean cristianos creyentes en la Biblia. Así que hazlo, es importante, no importa cuánto tiempo tengamos. Esto es algo importante que debemos hacer. Desarrolla tu relación con Jesús, comienza hoy si aún no lo has hecho, comienza a orar y leer el Nuevo Testamento y te sorprenderás de lo que sucederá en tu vida. Prácticamente te lo puedo prometer, porque la Palabra lo promete. Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios los bendiga.